este chibolo me ha transmitido más de lo que me ha transmitido el otro viejo seguirás en ego boys no sé supongo que sí jugaré lo que me dejen jugar quién es ese kevin porque es para mí ni siquiera preguntan hoy puedo poner acá el este el link de x cosa es para esto nada de frente viene espamea que hago lo bloqueo adiós acaso yo voy a tu casa y me meto a tu baño y no sé pues te dejo ahí algo no pues tío tienes que venir aquí a preguntar hoy punto a tu baño si es que mi casa queda muy lejos no sé algo así no seas mal educado como en la temática que usted en ese partido es para pagar con estrellas depósito gratis es por estrellas son mil estrellas así funciona el análisis de partida soy sky spammer se animaría a ser guía de sky medio sky medio es que es un héroe poco usual en medio y no me parece guau me parece un héroe muy ofensivo pero muy débil un héroe tan débil para medio y encima sky nada sabes lo que provocaría eso que la gente se animará yo quiero ser igualito juegan cachados quien te da la culpa yo o el profe con chatumare por tu culpa sacan sky medio en mi rán que es y a mí me van a joder o ese set es mucho mejor para hacer checa mira lo que se acuerdan que este compartí el stream de alguien para ver qué hacía o sea para intentar ayudarle no porque me pasó un vídeo chévere y todo eso yo dije yo les dije a todos este por si acaso ustedes también pueden hacer eso no hagan un vídeo en donde se presenten expliquen su situación actual en lo que se dedican y todo eso no y a uno que otro me ha enviado sus vídeos pero este pata por ejemplo no me transmite ni pincho mira no sé qué les parezca a ustedes a mí no me convence nada Busquen pero te tapas conmigo sé que los guardianes se cruzan con los inmortales claro tío Hola Smash que tal Me presento mi nombre es Axel Actualmente trabajo desde mi casa para por su día no bueno he empezado con este tema del streaming recién hace un mes si un mes yo juego Dota desde hace mucho tiempo atrás desde Dota 1 solamente que como recién pude adquirir una buena computadora por el tema de la FP felizmente si no no hubiera podido adquirir una computadora Ese pata me fue a un tag no profe no le creas si he tenido pero si he tenido una computadora anteriormente pero no era lo suficiente no para poder iniciar el tema del streaming no bueno estoy tratando de mejorar no hay un comentario que dice ponle actitud exacto actitud weón por eso es que mira y tú vas a su stream un viewer porque no hay actitud 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 con chatumare no hay actitud o sea el problema no el problema no es que él haya iniciado entonces el problema es que no hay actitud o sea como chucha él va a hacer stream si no tiene ganas de hacerlo pareciera que está forzado a hacerlo o sea cuando tú haces stream lo mejor que uno puede hacer es es ser tú mismo o sea es soltarte un poco ser ser uno mismo no y ahí la gente viene sola un sol de carisma claro me cuesta un poco más que todo es mi computadora principalmente diferente sino de igual manera se agradece por lo menos ah está tan animado que hasta me da gana de verlo con ese disco jajajaja y así pues ustedes me ven que yo cuando juego estoy así Con cara de culo No, huevón, yo estoy así O sea, yo he conseguido gente porque Puta, he jugado competitivo y toda esa huevada Puta, porque al menos le echo un poco de ganas al stream, ¿no? No me siento forzado a hacerlo Mejor vemos la paisana Jacinta, ¿por qué ese huevón? Por ejemplo, un video así Yo les dije, o sea No tienen, o sea, si ustedes tengan dinero No importa si tienen dinero Si la situación económica es buena, es estable No importa O sea, solamente Es como que ya, normal Estás haciendo stream, no tienes mucha gente Envía un video Grábate explicándole por qué chucha deben ver tu stream Qué haces, cómo te llamas Estudias algo Trabajas, no tienes trabajo Tienes plata o no tienes plata No significa dar pena No estoy diciendo que Se pongan a dar pena O sea, estoy Estoy diciéndoles que Pues que Que transmitan Lo que son Su esencia El por qué chucha Esa gente debería ver mi stream O su stream En todo caso Y por ahí había otro más A ver, voy a buscar Sí, me envió un niño Un niñito Ah, superencontré Este chivolo ahora Cuando juega Cuando juega no tiene cara de culo Pero en el video de Instagram Esa es otra cosa ¿Quién chucha será ahora? Sí, me he escrito ¿Algún día volverá Canelín? Ah, supo Que vuelva Canelín Tengo que jugar con gente Que sea divertido jugar Pues, ¿no? Para que vuelva Canelín La clave para hacer un stream Necesitoso Para mí es la honestidad Quiero decir Que la autenticidad Por eso creo que También Profe A ver Por eso creo que Le va tan bien Ah, le va tan Le va tan bien Profe Tan bien Tan bien A ver Tan bien Es que me caga O sea, él me pone Por eso creo que le va tan bien Por eso creo que le va tan bien ¿Cómo es? Ahí ya me confundí No hace lo No hace lo políticamente correcto Hace lo que siente Por eso transmite Claro, ¿no? Hay que transmitir No es que me gusten Las cosas fáciles XD, XD Me está costando bastante Y llevo esfuerzo ¿Ah? ¿Qué es eso de los videos? Yo soy nuevo streamer Y quiero crecer Nada, ¿no? O sea De la nada Aparece un pata Y me envió un video Explicando Y pidiendo ayuda Oye, ayúdame Compartiendo mi página Bla, bla, bla Y me envió un video Comentándome esa situación Y lo vi en stream Y lo ayudé en vivo Porque sí Me pareció Sincera Su Lo que decía, ¿no? Sí transmitió Bastante Y a la gente También le agradó Después la gente se fue Pero ya Esa es cosa de él, ¿no? Yo le Yo le mandé a la gente Y ya depende De él mantener Esos números O al menos Crecer de a poquitos Espera, pez Carajo ¿Con quién voy a jugar? Estoy solo No tengo Su stream Por ejemplo Acá me escribe Un tal Yair, ¿no? Mira ¿Me ayudarías A crecer Esta cuenta Que recién lo hago? Me pones Stream, pez Y yo Obviamente Ignoradaso Desde el sábado Porque No, pues Weón Que chucha Yo no estoy Para hacer Caridad Ni nada Esto yo lo hago Se les voy a dar Una oportunidad De salir a la luz Un poquito Que se hagan Conocer Yo no quiero Que vengan Y que me manden Un video Dando pena O sea Solamente siendo Ellos mismos Es todo Lo que siempre Han hecho Todo el tiempo Ser uno mismo No, pues Ya no Lo respetan ¿Cómo? Si Hay gente Que si Hay gente Que no ¿Dónde Chucha Estará Estará El El video Ayurías Un pulpin De 10 años Quiere ser Stream Sería chévere Que le des Una hojadita Profe Juega Dotita Mira su stream Es un cader Es un hombre De página Estilín Dota Hola profesor Este es este El video Que dije Que iba a hacer Pareciera que es una tarea ¿No? Es una tarea Que ellos me están dando ¿De mi video? De mi transmisión De mi hermano Y de mi No se ve Ni pincho Iluminación Jalao Es mi escritorio Este chivolo Me ha transmitido Más De lo que me ha transmitido El otro viejo Cuatro veo ahí Tiene cuatro Y transmite Me gusta Cómo Uy Tati Lindota La gente La apoya También Páginas Tilín Nota Están transmitiendo Ahora Tienen cuatro Personas Y es así Como nosotros Hacemos Gracias No está mal No es el mejor Video Pero al menos Está ahí Pues no Tilín Nota No me ha puesto El link No puedo Cliquear Y entrar Tengo que Copiar Creo que Ni siquiera Sirve copiar Creo Una cosa Entra ahí Voy a punto Que Capaz aparece Un ep Y me cagan Pues el stream Ves Mira Que es esto Me ha puesto Mal el link Dice Acá me deja Mira su stream Profe Copio Pego Me sale Me sale Me sale Como miro Se ha hueveado Ahí Pero al menos Ya saben Que se llama Tilín Dota Que hace stream Me ha huevón Todavía Pero Intención Hay Hay Intención Te veo Dos años Y nada que ver Con el techisor ¿Qué? Y nada que ver ¿Qué? Saludos desde México Te veo Hace dos años Y nada que ver Al techisor Lo veo Desde que éramos Seiscientos Y ahorita Ya es otra cosa Muchas felidades A los dos Ah gracias Tío Al fin un comentario De buena onda Entre streamers Normalmente La gente Aquí le gusta Que los streamers Se mechen Se peleen Es su asilón Pero me da gusto Que pienses así Tío Tilín Dota Saludame Saludame Juega un turbo O partida normal Hasta que mande Acá De esa partida Voy a estar Hueveando Acá con la gente Tilín No seas tonto Esta oportunidad Es única Con el mejor Proceso Es que Él no me ha enviado Nada Su hermano Me ha enviado Nueva meta 100 seguidores Así se empieza Pues Oye Su hermano No le ha enseñado Ni pincho Huevo Mira Su casco Está en el Backpack Puta Si así van a enseñar A jugar La otra Mejor le enseñen Huevo Ya pues si se empieza Caos Si Mira Se ha metido Sus transmisiones No No es que El de la nada Haya querido Crear O sea Hacer stream Por Por esto Nadie le da like A su página Pero O sea Ha hecho Su chamba Sus transmisiones Poquito Poquito Ese chibolito Transmite más Que el otro pato Por ejemplo Pero no estaba No estaba en vivo Ya Seguramente Hace un rato Que está jato Hace un rato Gracias.